Yo que juraba seguro de tu amor Porque nunca te irías No aceptaba nunca que me ibas dejando fuera de tu vida Yo que veneraba hasta los testenes que tú me hacías No aceptaba nunca que me ibas dejando fuera de tu vida Te fuiste alejando, abriendo en mi pecho profundas heridas Porque me metiste la sangre en tu amor si no me querías Si no me querías Si no me querías Para que dejaste crecer el amor en el alma mía Si no me querías Si no me querías Para que me enseñase a vivir por ti Y hoy me quitas la vida Si no me querías Si no me querías Si no me querías Para que dejaste crecer el amor en el alma mía Si no me querías Si no me querías Para que me enseñaste a vivir por ti Y hoy me quitas la vida Si no me querías Si no me querías Para que dejaste crecer el amor en el alma mía Si no me querías Si no me querías Si no me querías Si no me querías Se no te quería Se no me querías Si no me querías Si no me querías